Néstor, pues bienvenido a las personas también que están viendo este video, espero que conozcan lo que estamos haciendo y los invito a que puedan conocer la parte alta baja de la Comuna 20 y la parte alta, pero sobre todo uno de los nombres más nombrados, que si tú buscas en internet aparece peligro, el barrio Siloe, pero no es así, sino que lo estamos transformando, Héctor. Claro, y Siloe no es como lo pintan, sino ¿cómo? Lo estamos pintando, así que venite, eh. Vamos, vamos, vamos. Siloe, es un barrio que nació en 1920, por el asentamiento de familias mineras del Viejo Caldas, cuando en la zona predominaba la explotación carbonífera. Para los colombianos, el barrio de Siloe en Cali, con más de 2 millones de habitantes, es sinónimo de violencia y narcotráfico y está considerado como uno de los más peligrosos del país. Sus habitantes luchan contra ese estigma y quieren cambiar la visión distorsionada de su barrio. Bueno, les presento la glorieta de la Comuna 20, más conocido como el barrio Siloe, pero son 11 barrios y vamos a conocer un poco acerca de ellos. Siloe, pero el caleño le llama romboi. Romboi, romboi. Es decir que la palabra resiste. Resiste es una palabra que están usando muchas personas que hacen parte de los territorios vulnerables con el fin de darle un mensaje al Estado, al gobierno, que somos un barrio resiliente, un barrio que podemos pasar muchas adversidades, pero seguimos hacia adelante. Las protestas en Colombia del 2021, denominadas también Estallido Social de Colombia, o simplemente el estallido, fueron una serie de manifestaciones multifactoriales, desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria, propuesta por el gobierno. Hubo operativos desmesurados de parte de la fuerza pública, equipos tácticos con movimientos de guerra, entrando a disparar a todo lo que se moviera. Ese operativo marcó un punto de ruptura por las estrategias militares utilizadas por la policía. El cementerio de Siloé, ¿pero qué tiene ese cementerio? Un gran mural, un mural donde plasmaron los jóvenes, muchos de ellos murieron en el estallido social que hubo acá en la ciudad. Pero nos dejaron un gran mensaje, que la dignidad hace memoria y estos rostros deben ser recordados porque alguien tiene que decir quién fue el culpable de estas muertes de estos jóvenes. Hoy te dedico y mejores pregones, hoy te dedico y mejores pregones, hoy te dedico y mejores pregones. Siloé tiene una ruta turística donde se pueden apreciar murales, fotografías, cuadros y vitrales, entre otras piezas, que les permiten a los visitantes hacer un recorrido a través del tiempo sobre ejes como el transporte, la música, naturaleza y los mitos y leyendas de Cali y particularmente de la Comuna 20 donde opera el cable. Cada una de las tres estaciones y la terminal que hacen parte del Mio Cable, albergará una temática distinta. Cañaveralejo, es la terminal del transporte, Tierra Blanca, es la estación de la música, Lleras Camargo, la de la naturaleza y Brisas de Mayo, la estación de los mitos y leyendas. La estación, Brisas de Mayo, o estación de mitos y leyendas, recrea las historias de la cultura popular por medio de murales. Historias como la bruja hechicera, Buciraco, Jovita, y la viuda alegre, están plasmadas en esta estación. Aquí encontrarás narrativas de mitos y leyendas, que han enriquecido la historia y la identidad de la comunidad local. El recorrido, continúa en la estación Tierra Blanca, donde artistas como Pipe Pimienta, La Octava Dimensión, Son de Azúcar, La Fania, el Grupo Nietzsche de Jairo Varela, entre otros, están representados en esta estación. Asimismo, estrofas de canciones, representativas de la salsa y la colección de afiches, de la Feria de Cali. También encontrarás una exposición, sobre la historia de la salsa, la cual rinde un homenaje al Grupo Nietzsche, orquesta salsera más importante de Colombia, y uno de los más grandes referentes de la cultura caleña. Esperación, proceso. Y este es el barrio más al cero de la Comuna 20, el barrio Tierra Blanca, porque se generan diferentes eventos culturales. Es la nave espacial de John Smith, un joven que en pandemia convirtió toda su casa, como una nave espacial, porque él sueña en volar al universo. Bueno, aquí quiero mostrarles un poco esta nave espacial, que es una locura. Ven por acá, mi amigo marciano. Mucho gusto. Este es el amigo marciano. Sí, así es. Bienvenidos a la nave. Nuestra meta es fortalecer. Esta nave espacial, para que cuando el turista venga y quiera tatuarse, encuentre un espacio armónico, un espacio idóneo, para que se pueda tatuar de una manera extraterrestre. ¡Oh, qué grande! En eso estamos. Llaveros, mollares también. De todos los estilos, de tamaño, de todas formas. ¡Ah, super marciano! Marciano, sí, ese es yo, muy oculto. Sí, mi vida sangre, mi ganas de abrir las neveras que hay. Sí, sí, ese es un espacio, buscando la vida infinita aquí en la tierra. Gracias, marciano. Ok, chao. Nos vemos en el universo. ¿O en dónde? Nos están visitando en todo momento. Gracias. Bueno, bienvenidos al Mirador. Mirador, yo amo a Siloé. Mirador que tiene una historia súper interesante, llena de memoria en Santiago de Cali, sobre todo aquí en la Comuna 20, en el barrio Siloé. Donde esas casas que tú ves allá, en este parque había casas construidas como las que ves en el punto donde estamos. Aquí no había parque, aquí no había hasta estos murales. Esto es un mirador, un mirador único, es el único mirador con esta infraestructura en la Comuna 20, con un teatrino, con espacios para que los artistas se puedan presentar, pero sobre todo con una vista donde tú puedes bailar desde acá y ver la ciudad iluminada en horas de la noche. Levantar la mirada hacia la cordillera occidental y ver este tradicional sector de la ladera, al que todos llaman el pesebre caleño, es sentir que estás en Cali. Pero observar a Cali desde la Loma de Siloé y sus miradores naturales, es distinto, la vista llena de murales y arte popular, es única y de paso, puedes conocer a su comunidad llena de historias, de gente luchadora y honrada, que siguen apostándole a una vida mejor. Tal vez, pocos ciudadanos saben, que la estrella de Siloé, fue construida inicialmente en Guadoa y Madera, en 1973, cuando un profesor pero cerrajero de profesión, llamado Alberto Marulanda, le planteó a sus estudiantes, la posibilidad de erigir una gran estrella de David, que alumbrara las calles del barrio, y así evitar que se viera tenebroso, pues la iluminación de las casas en ese entonces, se hacía con velas o lámparas de querosene. Hoy la estrella de Siloé, es un símbolo de la berraquera de esta comunidad, de sus sueños, que quieren llegar alto y de su resistencia ciudadana, que a pesar de todas las adversidades, han sabido llevar un mensaje de paz, en medio de la violencia que de vez en cuando, toca sus puertas. Gracias por ver este video hasta el final, y si te gustó, déjame por favor un like, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo video.